Hola compartes y bienvenido a un nuevo Los Archivos Secretos Kukuli y esta es con la Club Nintendo Chilena número 33 Todo Calza Comparte con una hermosa portada de Mega Man X2 sacada directamente del arte americana del juego por lo menos Muy linda Me trae grandes recuerdos Esta revista no la tuve de niño pero la conseguimos ahora especialmente para la sección y me encanta Tenemos María 2D Zelda Link's Awakening Mega Man X2 en la portada, información super necesaria Mega Man 7, Deer Trax FX, Parodius, Prehistoric Man o Prehistoric 2 no se si es el mismo juego que Prehistoric 2 de PC Warlock y Super Troika 2 y Arcadia más Killer Instinct Comparte, quien lo diría Se me está cagando la batería así que déjame verlo hacer Ahí está Ya mole Si pierdes Donkey Kong será su almuerzo y tu su postre Seguimos con la publicidad para Donkey Kong está buena también Me gusta que haya varias variedades con el mismo estilo Ya tenemos tres Tenemos el Plátano, el Perro y el Kremlin ¿Kremlin se llama? Kremlin Rusia? No Bueno ya, ustedes saben En un número anterior ya te había informado sobre la información del próximo lanzamiento del Nintendo Ultra 64 y el famoso Mortal Kombat 3 Estados Unidos, Saladma 95, Street Fighter The Movie, The Game, Street Fighter La Última Batalla La Última Batalla de Chile Comparte, comparte, comparte Vamos rapidito porque se me está pasando la hora aquí Ya son casi las 11 de la mañana Así que denle like entonces Mayo de 1995 Que plena gran época para ser niño Recuerden chicos Ustedes pueden pausar y ver la revista Leerla como quiera Y yo voy a leer lo que me llama la atención Este es el formato de los archivos selectos Google Quería poner información sobre el lanzamiento de Mortal Kombat 3 Ya que has sabido que están los arcades La historia se repite Siempre Eso lo respondieron en el otro número, comparte Así que por favor le da la revista, ¿ya? Quisiera que miran todos los fatalities del juego Mortal Kombat Y aquí no los he podido encontrar en ninguna revista Estamos conscientes de que hay muchos lectores que recién comienzan a conocer este mágico mundo de los videojuegos No sea manco, no sea manco Ahí te dijeron algunas cosillas Doctor Mario, quiero consultarle ¿De qué se trata el juego Super Mario All-Star? Comparte Son cuatro juegos en uno Está el clásico Super Mario Bros El Super Mario Bros 3 Super Mario Bros 2 El 3, el NESP También está con una calidad de imagen y sonido de Super Nintendo Estos títulos acompañan el juego Super Mario Bros Los Levers Que es la versión japonesa Super Mario Bros 2 Suerte Qué lindo, ¿no? Qué lindo Está bastante Mi tema Mi tema que es Mario Está metido aquí Mario y Mega Man Han sido mis temas Parece históricamente en el canal Por lo menos Alguien está usando Galleteando a lo lejos, chiquillos Se escucha Disculpen Pero podría ser la ventana Pero moriría de calor Y no lo haré Esta sección no requiere tanto silencio Mientras se entienda Estamos bien ¿Qué es el sentido de cine de cada país? Una revista Pienso Porque aquí existe revista de Nintendo Y en Estados Unidos Nintendo Powers ¡Carlangas! Buenas Carlangas Sí, estás en lo cierto Y próximamente habrá una convención de revistas oficiales de Nintendo en todo el mundo Actualmente tenemos contacto con las revistas Nintendo de Grecia Francia, España, Holanda México Centroamérica Y toda América del Sur Que era donde está el mundo Nintendo ¿Cuál es la diferencia de Nintendo en Super Famicom? No vamos a responder Tengo todas las consolas de Nintendo ¡Qué millonario a su familia! Señor Ángel Saavedra Ruiz El verano pasado trabajé muy duro juntando dinero ¡Ah! Usted se lo pagó Usted es muy Muy gran persona Señor Ángel Saavedra Ruiz ¿Saben qué gastar su dinero? Parque fabulosos Virtual Boy Pero tengo problemas a la vista Y no debo permanecer mucho tiempo mirando fijamente una pantalla ¿Aumentará mi enfermedad Virtual Boy? No tendrás problemas Tiene una perilla para adaptarse a la respiración de tus ojos Sí, claro Ese pobre hombre ahora está ciego Salud Ángel Si los primeros Mortal Kombat se golpean Y sale una cantidad enorme de sangre ¿De dónde sale la sangre y por qué no se manchas la ropa? No es más para apreciar el juego Pero como mencioné antes ustedes Son pequeños detalles que rara vez nos fijamos No sean aguafiestas, señor Fernando Cortés Especial trucos y necesito a gente Double Dragon, Killer Instinct, Arcadia Mirá que raro Que estén dando consejos de Arcadia Sigo con eso Mega Man X2 Super Nintendo Estar muy bien implementado Ingresa ese password con parte Mortal Kombat 2 Super NES 15 segundos para ejecutar el ataque Que maravilla Que maravilla, gente maravilloso Información Super NES Es Aria Deer Trax FX Se ve fea la cuestión El FX era ambicioso pero A polígono se ve, no es lo suyo Aunque igual el Star Fox Se ve mejor que el Virtual Boy Está por lo menos texturizado Game Vistazo a FIFA International Soccer Este fue el primer FIFA Vamos a jugar No, no fue como el 94, 93 Debe ser un FIFA Este parece de NES O es de Super Ah, Game Boy Game Boy Ah, están jugando con el Super Game Boy Buena Hoy está buena la paleta de colores De Super Game Boy Wow Interesante Tips de Mega Man X2 Pero que me calienta esta gráfica Las gráficas de Mega Man X1 Y la X3 Me calientan, gente Piezas de la armadura Esto me sirve porque yo en Mega X2 Es el que menos domino De la saga de Super Así que Bueno, sea donde está la armadura El casco Las botas El Buster Porque a esta edad No lo recordaré jamás A lo no ser que lo juegue 500 veces Una vez sin parar Pero el del X1 Uno se acuerda El X3 Medianamente me acuerdo No mucho, la verdad Tampoco Porque más jugué fue el X1 De PC De PC No TC Estos tipos Estos tipos de Mega Man X2 Continuarán en el próximo número No, empecemos con cosas Tengo el 34 No tengo el 34 Así que Va a tener que aguantarse Disculpen las molestias Pero algún día estará Recuerde Que puede ver Ahora hicimos un link especial Bit.2 Slash Archivos Kukuli Y ahí están ordenados Todos los archivos que hemos visto Por cronológicamente Y por tipo O sea Si es un comercial Si es una revista Y si es una revista Si es una gran cantidad de revistas De un lote de revistas Está separada por Con Nintendo Por Super Juegos Con revistas españolas Por manuales Por todo Si estamos poniendo el arte de color Para que todo Quede ordenadito Para que sea un archivo De verdad Un archivo Tiene que estar ordenado Catalogado Todas esas cosas Fomes Que no nos gustan Pero no hace la vida Más fácil Más tips de X2 Al tiro Mira Eso como que era Como para otra revista Lo chantaron al tiro Es la misma Que buena Que bacán Cuando ponen el arte De los personajes Muy bonito Aunque yo Algún día tenemos que empezar A ver las Nintendo Power Solamente tengo una Así que voy a aguantar Para poder hacer eso En los archivos Seguros Kukuli Pero ese Tiene un diseño Pero maravilloso Maravilloso Tenían como todas las artes originales Buen diseño Comics Hermosa esa revista Si no la han visto Chicos ¿Alguna vez vean una? Tiene una calidad Que deja envergüenza En la clave de Nintendo Que yo ya la encuentro bonita Es que esta es la realidad Latinoamericana Volcanic Zone Desert Base Central Computer Dinosaur Tank Tip Sea Base Recuerden que voy a ir pausando Yo solamente comento Las cosas que me llaman la atención Y ya estamos en Sigma Ya Estaba listo El juego Lo remataron En un solo número Me parece maravilloso La portada cumple Y ahora pasamos A información Super necesaria De No se que dice Vas Frigus Vas Frigus No se que es eso ¿Alguien lo jugó? Lo comente en los comentarios Por favor Lo recomienda No lo recomienda Comente que le pareció El X2 Como esta en el X2 En su top de Mega Man X Yo creo que esta alto Si Me gusta mas Que el X5 El X5 No hay caso Que me guste O el X6 O el X7 El X8 Es respetable Te leí en un Zelda Link's Awakening Comparte Este es el Mariados Mira no le pusieron el título Caramba Oye tiene hasta Medio un mapa Va a ser un juego de Game Boy Bastante impresionante Bastante impresionante Y mira más encima Está destacado acá Uno pensaría que lo rayó alguien Pero no Así es la revista Autodestacamiento Autodestacación La destacación Comparte Y de la nada Volvemos No nos falta ninguna página ¿Cierto? 26, 27, 28 De la nada Volvimos así ¡Pah! A la papa Al Killer Instinct Esta es la última parte ¿No? Si parece que esta es la última parte De este especial de Killer Instinct Que duró varias revistas Unas 3 o 4 Y que bueno La gente que tuvo Todas esas revistas Quedó seco en el Killer Instinct Por lo menos Con el conocimiento No sé si te habrá tenido La venida manual Para poder vencer a todos Juguemos con fulgor Y con parte Juguemos con Archie Archie Juguemos con Cinder Ya Qué tanta cuestión Da lo mismo Todos pueden jugar con lo que quieran Gente Archie Archie Y ahí lo tengo gente Estoy apurado Quiero llegar a la meta A las 10 minutos No creo que lo logre Pero lo intentaremos Killer 15 Breaker Romper defensa Ultra Estos juegos se disfrutaban Mucho más con la revista Si se entiende Una mafia así Pero horrible Así entre Hagamos los juegos Pero Que requieran Ayuda adicional O sea La plata no se nos va a tobar En fabricar el juego Comparte Ganamos plata también Además del juego De las ventas Por las revistas Por lo Por cobrar Por hablar De nuestro juego Y todo eso Sería Por eso están donde están Información súper necesaria De Mega Man 7 Aquí Pablo King Se debe estar mojando Con tanto Mega Man En esta contenida En esta revista Me encanta El Mega Man 7 Como la cinemática De la intro La encuentro La raja Encuentro Yo creo que mejor Que la del X1 Bueno el X1 Tenía Si tenía cinemática O sea Es distinto Pero encuentro Que esas como Animaciones Medias O sea como Capturas Medias animadas Encuentro que ese estilo Me agrada Me agrada bastante Y Bueno la intro stage También Si se era La intro stage Le dan más trama A la otra Prólogo Prólogo le dicen acá A la intro stage ¿Qué les parece? La del X2 Es buena también Tiene como Parte con buena música Así que Parte muy bien El X2 El X3 también Todos tienen así como Su Bueno El más fome En el fondo Es el X1 Bueno Después ya Del X4 Para adelante Ya no me acuerdo Que tuve Bueno El X4 Tiene la animación El X5 Es más fomecito No Todos tenían como Un video Aunque fuera No tan animado Los intros Del Mega Man X Son bastante buenos El Prehistoric Man Que todavía no sé Si es un juego exclusivo O es un port Del Prehistoric 2 De PC Nosotros hemos jugado El Prehistoric 1 De PC Y lo jugaba de niño Me encantaba Tenía un estilo Muy de OS Cístico No sé Me gusta más el 1 Que el 2 Bueno tampoco Le he dado mucho al 2 Pero me gusta La simpleza Del Prehistoric 1 De PC ¿Usted qué piensa Juego a este juego? Sé que hay una versión De Game Boy también Esa la tengo Tengo Prehistoric Man De Game Boy Warlock Creo que lo de Noven Que no es Así que saludos para él Aquí Oye Cuesta aquí Dejar las manos afuera Y al mismo tiempo Estirar las páginas Para que no se doblen Y se alcance a leer bien Gente Ustedes disfruten El contenido No me di ni cuenta Ya me pasé los 10 minutos Comparte Super Torrican 2 Gente Aquí puede ver todo Factor 5 Factor 5 Qué maravilla La batería se está agotando Comparte No me queda nada La batería Ya este va a ser El último Video del lote Espérate que no puedo cerrar El detero Ahí lo cerrar Ya Novedades Mortal Kombat 3 Comparte Se nos viene Ya salió En la arcade Hay que esperar Que salga para Super Y Street Fighter The Movie The Game Como dice el Evgen Estoy que medio choco Servicio de analizados secretos Wild Snake Sparkster Puro Puro Filete No lo sé Babsy 2 Seguimos Vortex Y publicidad del difunto Blockbuster Video Que ahora todo el mundo Lo extraña Ahora que está en la barra Con Netflix Que quiere cobrar Oye estoy acusando Este video Según mis cálculos Va a salir en junio Y estoy acusando De información de marzo ¿Qué pasó? Alguien comenta en los comentarios ¿Qué pasó al final Con el Netflix Que quiere comprar Quiere cobrar Por cada usuario Fuera de la casa? Mira las tonteras Ojalá que la haya ido Como el hoy Y se hayan desuscritos todos Y le hayan echado Piedad atrás Porque insisto Si todos se salen Van a echar piedad atrás Pero difícil Que la gente lo haga Porque hay gente Que es muy Fanática Que no puede vivir Sin Netflix Inscríbete y demuestra Que eres el mejor del mundo Y amigos Si eres fanático Del Super Nintendo Ahora Lúcete Demostrándote a todo el mundo Que eres el mejor Ven volando a la tienda Blockbuster Video Infórmate al inscríbete El 25 de mayo En esta época No sé Si yo creo que había Blockbuster en Iquique No me acuerdo No parece que no O si No me acuerdo Pero Hubo Blockbuster en Iquique Pero no me acuerdo En que año llegó Pero bueno Radio Concierto En TV Revista Club Nintendo El secreto del poder Mira Folleto de inscripción No habla con un capitán De juego a la tienda Blockbuster Video ¿Alguien tendrá ese papel? No lo sé Blockbuster Video Páselo Blockbuster No entiendo mucho La publicidad Pero bueno Gracias a mi K2 Iris Confusación Importante Super Nintendo Acredito Comparte Multitiendas Wandelman En Osorno News ¿Alguien de Osorno Que sepa de esto? Radio Shack Había Radio Shack En Chile No tenía idea Mira Como uno se entera de cosas No tenía idea Que había Radio Shack En Chile Estoy vuelto loco Game Shop Y ya lo sabe Precios Animality Game Boy Star Fox Mario Airworld Jim Superheroes ¿Me permiten enseñar todas las estadísticas de un Game Boy? No ¿Para qué? Precios Pongan el precio Caramba No No lo vamos a poner Star Fox ¿Cuándo va a salir Star Fox 2? No 20 años Más Respuestas O sea Preguntas del pasado Respuestas del futuro Gran especial de Paz Por el próximo número Que no tenemos Así que no estaremos aguantando Metroid Maris Missing Uy Príncipe Persia Es súper Qué hermoso Mega Man 2 De Ness Ay Me van a hablar de Ness Se habían prometido hablar cosas de Ness Acme 95 Final de Mortal Kombat La 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 Información súper necesaria Y tu chocolate blando Milky Bar Comparte Ha sacado más Publicidad Que la ñoña En esta sección Imagínate Si tus días Fueran tan coloridos Como los nuevos Game Boy De colores Estos son como Game Boy Pokés Game Boy Pokés No Había en Game Boy En tamaño normal Si porque Game Boy Pokés Salió después Si me acuerdo Ya Pero bueno Juegatelos A concho Ese es el Play It Loud En Chile Juegatelos A concho Está bueno 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 Esa fue la Club Nintendo Número 33 Chilena Gente Espero que lo hayan disfrutado Nos estaremos viendo Chau chau Buena comparte Llegaste hasta el final del video Aquí te dejo más material Por si te tinca Ver algo Si te gustó Recuerda dejar tu like Para apoyar a Kukuli Show Si quieres también Puedes suscribirte Y si lo haces Recuerda tocar la campanita Para que Youtube Te avise lo que hagamos Y si ya eres un Kukuliano Gracias como siempre Por apoyar el canal Y si ya eres un Kukuli show ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.